¡Che, che, 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 señoras y señores! ¡Bomba y plena lo que la gente quería! La gente quería Cáscara. ¡Vamos a darle Cáscara! ¡Cosadera total y mandamos al Artis! Está en Chill Out para todos los que les encanta Chill Out. Vamos a ver si salen en pantalla en el día de hoy. ¡Adelante, Puga! Bueno, Iván, que nos encontramos en la discoteca más divertida. ¡Panamá, nos encontramos en la discoteca de Cáscara! ¡Arranca, vamos a darle a la Cáscara! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Vamos con la Demencia! ¡Oh! ¡Carol G! ¡Carol G! ¡Está apena! ¡Oye, qué pasó! ¿Cómo tú estás? ¿Cuántos bombomú tú te chupas al día? ¿Cuántos bombomú vas a ver? ¡Eres práctica! Este es el hombre que más pelea. Ha peleado toda la noche. ¿Qué quieres? ¿Dulce? ¿Agua? ¿Qué quieres? Si tú pones K para partirlos, todo está cubre. ¡Oye, Puga! ¡No hay respeto, hermano! ¿Cuántas mujeres tú tienes? Dos. ¿Hombre? ¿Sí o no? ¡Hombre! El chino lo que hay es poder. Mira, esta viene. ¡Transparente! ¿Tú mamás sabe que está así metida? Esta viene el material bélico. Sí, sí, sí. Una cajeta beat. V1. V1. Ella le falta esto, ¿eh? ¡Tachatón! ¡Tachatón! ¡Oye! ¡Tachatatatata! ¡Ey! Cuidado con tomas y que va a meterlo en lente hasta adentro. Todo lo que me gusta. Toda la chumere y el área. ¡Ella se entero que marido la está quemando! ¡Socoró para la disco! ¡Tierre! ¡Ella va al mar! ¡Ella está dándolo! ¿Quién te mordió? ¿Quién te mordió? ¡Eres bien vida ajena! ¡Esto! ¡Meneo total! ¡Meneo total! ¡Meneo total! ¿Tu célula? ¡Maguita! ¿Quieres que te la enseñe? Tengo que preguntar a la célula, tengo que verificar. ¡Ahora sí podemos hablar! ¡Mira! ¡Vela! ¡Y ese salsero, esa camisa de flores y esa vaina! ¿Qué está pasando aquí? Hay un panal de abejas. ¡Madre de Dios! ¿Qué comieron? ¡Mero macho! ¡El área! ¡Yeyé! Ella siempre viene achilado. A derrochar su talento. Para que lo más desestrelle en la cabeza. Por la mesa. Ella es Wes. Ella es de Chinoaime. Ahora, ese es tuyo. Es la parte de los Bewis. Todos los Bewis en el área. Todos los Bewis. Ahora, ¿esta vaina tú la puedes empeñar? ¿Ah? ¿Esto tú la puedes empeñar? ¡Claro! ¿Cuándo la puedes empeñar? ¿Puede ir a cualquiera que se empeñe y se la empeñe? ¿La puedes empeñar un carro de... Por hierro y vaina también? ¿Esta camisa de pájaro? ¿Tan viejo para que estés usando esa vaina de flores? ¿Y él también? ¿La espalda floreada? ¿Tan viejo para estar floreado? ¿Te gustan las flores en la espalda? ¿Que le gustan las flores en su espalda? ¿Con rama o sin rama? ¿Cómo la estás pasando? ¡Súper bien! ¿Quieres Holy Pan? No, nada de eso. ¿Ojalá, ojalá? ¿Quieres Holy Pan? Tenemos un buen fotógrafo. Se llama Tomasinha. Hace fotos Holy Pan y video. ¿Todo ese es tuyo? ¿De quién más? ¿No te inyectan? Nada. ¡Chabuga! Se está riendo mucho contigo, ¡huga! La black community fuerte. Y aquí hay puro poder. Mira. Mira esto, Tomás. Dios mío. Aquí huele a planting time. Huele a pastelito. A patín. Enyucado. Sauce. Chorizo timoteo. Usted se pone poco de vaina. Eso huele a fonda. Eso huele a carrito. Al parado. Sí, señor. Vámonos con más, señores. Arrancó la cáscara. ¿Vieron Insta Top? Atención a esto, señoras y señores. Mira la barra. El animador de la barra. Esa. Esa es la barra de la vaina. No puede ser. Es Moisés el que está. ¡No! No puede ser Moisés si abre las barras. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? ¡Qué creatividad, señores! Y viene bajando. Y viene bajando. ¡Qué barbaridad! Y el otro equipo así. Vaya pa' la madre. Este equipo está de loco. Lo está desconcentrando total. No. Y al final se dio el milagro. ¡Ah! ¡Ja, ja! Seguimos con más, señores. Es el momento de irnos con el inseguro social. Otro caso. Ay, doctor. Buenos días. Tengo por un problema aquí en el Ñango. ¿Usted qué me recomienda para eso? Acetaminofel. Eso es tanto remedio. Tómate la salida una vez. ¿En serio, doctor? Doctor, tengo gastritis. ¿Qué me puede dar? Acetaminofel. Tómate la salida. Tómatela, tómatela. Y viene por esta picadita de mosquitos que tengo aquí. ¡Oh, sí, está feo! Acetaminofel. Ok. Mira, tómate una hoy, una mañana, una tarde, una escuela novela y una escuela lotería. De escuela lotería, no antes. Dale, siguiente. ¿Es niño o niña? No sé. Bueno, tómate las dos. Mira, está la azul es niño y la roja es niña. ¿Eso me sirve? Es que ya con los lentes ya ni veo. Acetaminofel. Cogé, papá, ¿eh? Ah, no, esa no. Esa está muy chiquita. ¿Qué tiene para la dermatitis? Acetaminofel, papá. Llévate las cajas. Tómatelas todas, pero hoy. Doctor, me quiero quitar un poquito de la escuela nuevo. Sí, sí, acetaminofel. Tómate estas cuatro tabletas y eso es santo remedio para tu problema. Necesito doping. ¿Qué tiene ahí para mí? ¿Doping? Sí. Acetaminofel. Claro, papá, para que ganas esa carrera. ¿Cuántas son? Dámate esas dos azulitas. Corre como Usain Bolt. Ey, Doc, me molí con la vecina. ¿Tú crees que eso se me va a poner más feo? Yo no sé. Lo que sí sé es que para eso tengo acetaminofel. Exacto. Todo se resuelve con acetaminofel. Todo, todo. Diarrea, dolores de tomacales, dolores de... Todo con acetaminofel. ¡Saludos a Cristina Castillo! Viene la ronda de batidos, señoras y señores. Prepárense. Si usted sale en los batidos quiere decir que usted está pegado. Si no, no está pegado. Manuel Corredera. Agarra a Manuel. Con Mo. El cantinero de los Simpson. ¿Qué combinación es esta? ¿Quién sale aquí? El estafador del hues. Ya está saliendo en batidos, brother. Mira. Todo eso. Viene Two-Face. El exótico de la lucha libre. Le agarra y le pone las pastillas que adelgazan de Psycho. ¡Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru-Bru! ¡Al aguasón! Ya eres famosa. ¡Ya está pegada! ¡Al aguasón! ¡Batidinos! En la cáscara. ¿Cómo está mi gente? En el Ton. En Colón. Saludos cordiales a toda la gente que está gozando del programa. El seco es de la bancada arnulfista. Lo de nosotros es McAllen. Bancada del PRD. ¡Qué yeyesada la de los perredianos! Más adelante, el estafador del Wes Tú sabes cuando te ganas la lotería Y al día siguiente Se te va la porra el motor del carro También el pibio Las fotos de las modelos que vamos a utilizar Esa es la Jackie, la Jackie Guzmán también ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Y Jackie en la pista Oh my God Unicola Siempre da para más Hoy, Jackie y yo pedimos pollo tropical Y adivinen, ya llegó Mirá Ay, qué rico ¿Qué me pediste? No me dijiste, así que pedí de todo Ay, sí, mejor Y como tú no te decidías Pedí tropichop, wraps, vibes, patacones, papitas Aquí tengo un cubano Y para mí, una ensalada César No sé qué vas a hacer Pero creo que me pasé de comida Sí, yo también creo Pero no importa Hoy es mi día que rompo la dieta Así que hoy voy a comer Creo que te va a alcanzar Oye Golosas Ya están comiendo solitas No hay pa' nadie No hay pa' nadie Señores, quiero saludar a mi amiga Yajaira Arroyo Hasta el edificio Centenario Oye, ¿a ti te ha afectado el alza de la gasolina? Bastata, todo ¿Qué estarías dispuesta a hacer porque te llenen el tanque? Pero, ¿por qué te ríes? Si la cosa está dura, hay que resolver Si viene alguien y dice, oye, un masajito No, no, no No, no, no Todavía no hay necesidad Cuando la cosa se ponga más fea, ahí sí ¿Les ha pegado duro el alza de gasolina? No, para nada ¿Aquí en Santiago no subió como acá en Panamá? Sí, pero todo es cuestión de organizarse Aquí hay dinero, mi amor Ellos vinieron de Santiago y ahora regresan Con tanque lleno ¿Te ha afectado el alza de la gasolina? Bastante No tengo carro ¿No tienes carro? A mi esposo ¿Qué estarías dispuesta a hacer porque le llenen el tanque a tu esposo gratis? Lo vendo a él Está vendido al pelado porque la gasolina está muy cara Ella está escuerina Ese vestido no hace y que wiki wiki cuando baila No, mami, porque acuérdate que entre las piernas ahora mismo hay piel Ay, o sea que eso no suena Mis comentarios ¿Tú crees que me puedes enseñar unos pasos? Que yo no bailo nada A ver Ay, ay, ajá No puede ser, el hijo perdió de Oscar Directamente desde Herrera Los Santos Ay, ay Ven acá ¿Quién te enseñó a bailar así o tú naciste así bailarín? No, 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 eso no se nace ¿Eso se hace? Es el esfuerzo que uno hace a través de 40 años casi que uno va a bailar No puede ser Y además de salsa, ¿qué más baila? Bachata, merengue, tipo ¿Y reggaetón? No, no me gusta ¿Por qué? Porque la opinión mía es que el reggae es lo peor que ha sido la música Miren la letra de Juan Luis Guerra, la letra de Héctor Lavoy, la de la Fanny, el gran combo, es una belleza Pero el reggae, mamita que está bonita, que te toco las nalguitas, te toco las tequitas Oye, pero sirve para cantarlo Sí, pero no tiene pieza y tú no sabes ni cuándo termina Bueno, nos quedamos con la salsa entonces Un par de pasos más Yo no me atrevo a bailar con él Ajá, eh, eh, eh No hay mujer que se le pare ahí a bailar con él Se está quedando sin espacio Se está quedando sin espacio Tengo una pregunta ¿Te ha afectado el alza de la gasolina? La verdad es que sí ¿Qué estarías dispuesta a hacer para que te llenen el tanque? ¿Qué estarías dispuesta? A bailar toda la noche Ya sabes Así que ella va a bailar toda la noche Alguien que venga a llenarle el tanque, por favor De gasolina, no se equivoquen Ya aquí, ya aquí, ya aquí Saludos a Lorela de cumpleaños el 6 de julio Leorela, Leorela, perdón Leorela, happy birthday baby Miren esto Para los que quieren Y que tienen la caminadora de adorno Puedes trabajar cualquier cantidad de músculos con la caminadora Ya estos manos le encontraron otro uso Qué barbaridad, hermano Yo la tengo para guindar la ropa La toalla, esa vaina Señores, seguimos con más Julio Rodríguez ¿Qué pasó, Julio? Felicidades, hermanito Viene el vídeo, el conserje Ay, no puede ser No puede ser Mira Eso de contratar a Mariano Para que entregue a los manes Que los entrenen Para que tiren piedra Está loco Sí, sí, sí César, no a Eva Se me vuelve bien, papá Ay, muchachos ¿Qué le pasó, jefa? Ay, no Estoy muy preocupada, muchachos Lo que pasa es que hay muchos apartamentos vacíos Y supuestamente las Rooks me alquilaron un apartamento y ahora no me responden Yo voy a llamar a Rómulo Yo voy a llamar a Rómulo para preguntarle qué es lo que está pasando Ay, pero eso está raro, jefa ¿Raro? ¿Qué raro, ah? Qué raro si se han ido aquí en Panamá como 50.000 extranjeros entre colombianos y venezolanos Y aquí los únicos que alquilan son justamente ellos y de vez en cuando unos chiricanos Ahora, ahora, ¿sabe qué? Yo lo que estoy viendo y cuando yo pasé caminando, el edificio de la otra esquina Tenía qué rumbón, qué salsón Una vaina impresionante Ahí vi a Manuel Corredera, a Manuel Araúz Y ese poco de pelado del de Sider, vi de la música Ahí vaina El de arriba, el de La Loma Ahí ya parece que había Pusieron un ring O sea, ¿quiénes son los titanes en el ring? Estaban peleando los luchadores Hasta el ídolo, todo, yo no sé Y Sandokan O sea, que están haciendo Tú sabes, algo de trambótico para llamar la atención Activaciones Una cosa Claro, y dice que nosotros vamos a hacer, muchachos Pero me dicen, me dicen que vamos a hacer Porque la próxima semana yo tengo juntas Con todos los dueños Y donde yo les diga lo que está pasando Muchachos, me van a quitar la administración Y si a mí me quitan la administración Ustedes se van para la calle Pero calma, no se me agite Yo tengo una solución ¿Para contar para esto? ¿Para solucionar? Es más, tengo un compa Que es un salvaje de los negocios Le dicen el gurú de los negocios Sí, señor Y es más, voy a arreglar esta vaina Oiga lo que él dice No, hágame caso Sí, señor Jepa, buenas tardes Se acabaron los problemas No invita al hombre, ¿eh? Good evening, good evening Nice to meet you Hello, hello Oh, do you speak English? Yeah, yeah, I speak English Pero no, vamos a hablar español Vamos a hablar español, ¿ok? Okay My name is, my name is Cathy Phillips Kotler Rodriguez Oh, oh Y mire, trae una propuesta Que vamos a agarrar este edificio Y lo vamos a colocar en el top, top, top de los edificios A nivel latinoamericano Mundial Oh, wow All the world All the world O sea, Dubai será un detalle comparado con todo esto O sea, esto va a ser espectacular Es algo que estoy acostumbrado a hacer en muchos países de Iberoamérica, Latinoamérica y Centroamérica Dicho esto, tengo una propuesta que va a ser 300% efectiva Con decirle que la propiedad de al lado vaya pensando en hacer una inversión para comprar ese terreno Porque va a tener que montar otro edificio porque la gente va a estos apartamentos se van a agotar Van a quedar sold out Pero entonces dime, ¿cuál es la propuesta? Mira, lo que vamos a hacer es, te voy a hacer una propuesta, una propuesta Haremos gigantografías Vamos a producir un video, una pieza en video que va a estar exhibiéndose en todos los movies En todas las vallas En la ciudad de Iberoamérica, Mexico City En el Times Square Garden En Plaza David, en Chiriquí Vamos a hacer todo eso Vamos a trabajar con modelos personales de primer nivel, productores de cine Movie production Detalle de Karate Kid, Scary Movie Productores también que han hecho trabajos para Jamil, Sech, Giancarlos Ganela Maluma Eso va a ser algo épico Madness, 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 Madness Look at this, look at this Ahí hay unas fotos de las modelos que vamos a utilizar Primera categoría Si fueran carnes eran Angus Es sabroso Mira, esa es la Jackie, la Jackie Guzmán también La Liz Hernández le tiene el queso todo a David Sí, sí, todo es muy bonito, me encanta Ahora vamos a hablar ¿Cuánto me va a salir este boludo? Eh, bueno, estamos hablando que las modelos son las mejores del mundo ¿No? Tenemos claro eso Y tomando en cuenta que yo lo conozco a él Y te conocí a ti Y lo que vi me gustó Esto, eh Esto se puede estar saliendo como 12.000, 15.000 dólares ¿Qué? Sí, 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 nada más eso Son las mejores modelos del mundo No, 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 no Esto no me sirve, yo necesito algo más barato Me cambias esto Algo que abarate los costos O sea, ¿tú quieres algo más barato? Sí Ah, bueno, pues vamos a hacer este show O business Vamos a hacer algo más barato Ven ya a Benicio Park Y encontrarás habitaciones de más de 4.000 metros cuadrados Además encontrarás a los mejores consuelos de Panamá Vive cerca de todo Cerca de la yeyesada Y cerca de la chacalería Y ni hablar del área social Que es una maravilla Ay, usted ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes ¿Quién es la encargada administradora de este edificio? Yo, yo soy la administradora Yo Ah, usted es la administradora Pues queda detenida inmediatamente Por los delitos de proxeneta y trata de blanca Por tener en su edificio A jóvenes extranjeras que han sido utilizadas Para delitos en contra de su integridad física Así que, señora, acompáñeme Ah, pero yo Pero tío, ¿tien fue el que las trajo? Mira, a mí no me importa quién las trajo, doña Usted acompáñeme Vamos, vamos, vamos Camine, camine, camine Camino No Ve acá, ¿qué está pasando aquí? Que es proxeneta, trata de blanca ¿Qué tú hiciste? Estas mujeres, ¿dónde salieron? Eh, básicamente no he hecho nada Lo que pasa es que la de él me dijo Que quería barata costa Entonces yo me fui a la frontera Allá con Darien Y conseguí un par de esas inmigrantes La metí un par de sacos de papas Y la traje para acá Ahora, lo importante aquí, manito No cojas lucha ni estrés Ya se halló Ya el billete estaba del lado acá, papito Oíste Y significa que no hay estrés Ni problema, es más Ahora es donde vamos a organizar La verdadera fiesta Ah, porque tenemos el control De todo el PH Y vamos a formar la emencia Y vamos a llamar a la verdadera modelo Ah, bueno, así es así la vaina Tengo una de que es Cindy Linette Que me consigo una mujer Ay, 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 ay Esa historia me parece conocida Esa historia es de la vida real A mí no me echan cuentos Condenados Vámonos con la ronda de batidos Hoy aquí no se pierde nadie Ni se escapa nadie Donde sale de televisión Bang Roseta, amiga mía Un abrazo grande Rosetín, no te va a mentir Con la señora de Dios que iba a buscar agua al río A ver, a ver, a ver A ver, no La rectora de la Unachi Está pegada a la rectora de la Unachi Saludos, chiriquí La señora cara de papa ¿Con quién? Con una muñeca Bratz Qué combinación Lo siento, compañerita La sugar baby Del estafador del West No hay clemencia No hay perdón Viene un pensamiento A trabajar se ha dicho Que en Panamá quitarán las mascarillas Fábrica de lipstick De maquillaje, de blower Oye, ya la mujer ni se maquillaba No, 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 si voy en mascarilla Y nadie me va a ver Más adelante, el estafador del West La vaina es que discutimos Pero termina ayudándolo Esto era como los políticos, un mal necesario Amigos de la Cáscara Nos encontramos desde GAC Motors Porque hoy van a presentar El GS3 Power Vamos a darnos una vuelta Para que ustedes conozcan este nuevo carro Que va a empezar a recorrer Las avenidas de Panamá Amigos, y ahora estamos con Diego Fábrega Director comercial de GAC Motors ¿De qué se trata el carro? Un carro con más poder Que bien manejado También, no sé si sabías Esto puede significar ahorro de combustible Que lo estamos necesitando Uff, totalmente Entonces, ¿en qué mejor momento que este carro? Con un supermotor turbo asistido Que le va a permitir a la gente ahorrar Hasta 20% de combustible ¿Qué otros beneficios nos está brindando el GS3 Power? Bueno, este carro viene con todo Pantalla 100% digital Son roof, alojen, arrines 18 de lujo Busco espacio Una tapecería espectacular Con unas costuras en otro color Todos los carros de GAC vienen con 3 años o hasta 100 mil kilómetros De mantenimiento incluido Y eso no es una promoción Viene con todos los carros Así que ahí tienes otro par de miles de dólares Cuando vayas a hacer tu comparación Que te vas a ahorrar cuando te llevas un GAC motor Oiga, ahora Tenemos afuera también este mural espectacular Que se está pintando Cuéntanos un poquito acerca de él Bueno, nuevamente Se trata de regresarle el poder a la gente Así que nos hemos tomado el día de hoy La calle 50 Con un montón de artistas Que nos están apoyando Pintando este supermural Con mensajes que tienen que ver con poder Con recuperar el poder Con estar en control de la vida Y con pasarla bien Bueno, ya ustedes vieron un poco De lo que nosotros vivimos aquí En este lanzamiento El ahorro es una de las cosas Que usted se va a llevar Con el GS3 Power de GAC Motors Así que ya ustedes saben Pásense por acá Dense la vuelta Conózcanlo Y adivinen qué Cuando salgan de aquí Ustedes van a decir ¡I got the power! Que está masacrándolas a todas Es el Bugamatic El artist Estaba en chill out Con el mic Acabando, brother ¿Qué pasó con el show, Bugam? ¡Viene, man! ¿Vienes a tenis? ¿No quieres una raqueta? Tengo raqueta y bola Para que juegue a tenis Regalame una vuelta, mi amor Ven, tú puedes Es una tenista de Colón ¿Es Jorga? Ah, no, es verdad, es Jorga ¿Cómo te llamas tu nombre? Antonio ¿Antonio qué? ¿Retrepo? No Antonio Tedotrepo ¡No, Bugam! Ya van dos en el día de hoy, Bugam! Pique canta, oye Pique Ella mueve, calla Con los frenes de la cacara Siempre mueve, calla Con Bugamán Ella mueve, calla Con el fren de la cámara Mueve, calla Ella ¿Eso es el talento? ¿Tú cantas también? El manager Ah, tú eres el manager Ve acá ¿Qué hace un manager con el artista? Lo promueve Bueno, el manager promueve de la artista Te busca las mejores inversiones Con los mejores de la vida No le dedico la música Lo que más le convenga Hay una de las que se llama Apreto Barba Yo no conozco a la Apreto Barba ¿Te gusta estar aquí, peludo? Me encanta, me encanta Revísame todo Yo estoy peludo ¡Oye! Él es un hippie Tiene que estar harto en carache En ladillas En chirrinchinchines Mira esta vaina Mira, Dios mío ¡Esto es mío! Como ese carro Ay, Dios mío Ay, qué rico Dios mío Acá es que a una gota Tienes que secarte ¿Qué le pasó? Están como aburrida ¿Qué le pasó? Trabajando No le muere el talento Ellas están solas Están solas Esperando a tu compañera Ahí Tenía ese día alborotado el sugar, brother ¡No! ¡Eminen! ¡Mira, Eminen! ¿Qué haces? ¿Bailas? ¿Qué haces nada? Bajabundo ¿De novia? No Yo tampoco Sí, 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 va Mira esto ¡Muleco cachete! ¡Oye! ¿Qué estás repartiendo aquí? ¿Están comiendo bombón? ¿Puedes? Mala, tú puedes con lo tuyo Estás poseída Estás entrenando Un pedacito de la estaca ¿Ya te pusieron la estaca? No me lo han puesto Yo sé lo que la tengo Yo tengo un amigo Él tiene una amiga Súper elegante Y loca de la vida Le gusta los paris La patilla y la bebida Pero tiene una actitud Como de La estaca, la estaca, la estaca La estaca, la estaca Nos fuimos Y ahí es ¡Buen trabajo! Saludos a mi hermano Japanís Este es su programa favorito Y él está viendo Que siempre estamos Activados Compadre Saludos a Elías Ábrego De cumpleaños Arlene Vega También Isabel Loaiza Corro Viene la ronda De batidos papá Agárrate Betina Agarra a Betina Y la salpicas Con la mamá De padre de familia Vamos a ver Quién sale ¿Viene otro? Oye El presidente de Colombia A ver María Pues Le agarras Y le pasas unos coloretes Tú sabes Unas pinturitas Así tipo coqui Tortón Igualito Idéntico Batidino Oye La gente no sabrá Quién es Tortón ¿Verdad? Batidiños Y mi brother Alex Montez Está de cumpleaños Viene el estafador del Wes Episodio El mundo en llamas Tú sabes Cuando te ganas la lotería Y al día siguiente Se te va la porra El motor del carro Así de incomodar A esta situación Man Las peleas entre Yanivel Y Romulo Era un detalle Versus esta vaina Yo tenía el deseo Aunque no sé Si llamar De necesidad O quizás ganas Porque hay ganas Que se sienten como deseo Y deseo Que son necesarios Para quitarse las ganas Ahora Hay deseos Que pueden ser sueños Pero no de dormir Sino de soñar Yo crecí Viendo los capítulos De la raza de Guadalupe Ser buena gente Era lo mío Un hombre de negocios Necesita dinero Y yo Como su novia Tenía que apoyarlo Todas las semanas Todas las semanas Le di dinero El amor No es solo sexo También es compromiso A mí no me impresiona Cualquiera Me tocar esforzarme Más Pierna ¿Qué tal Luis Carlos? ¿Cómo estás? Cuenta con eso Ya hablé con mis contactos La exportación baja Exportación Eso es cuando metes cosas aquí a Panamá No corazón Eso es importación Lo mío no es meterla Sino sacarla La vaina es que discutimos Pero Termina ayudándolo Esto era como los políticos Un mal necesario Man Te dije que no tengo más plata O sea Que no te importa Lo que me pueda suceder Man Bájale dos rayitas a tu drama Claro que me importa Pero yo no tengo más plata Man O sea Ya te he dado más de mil palos ¿Tú piensas que mil dólares Son suficientes Para un man como yo? ¿Acaso crees que soy un guachimán O qué? Me preocupaba su seguridad Así que se me ocurrió La idea de rentarle Uno de los cuartos de alquiler De mi abuela Ya me instalé amor Pero Voy a necesitar más habitaciones Amor Pero Lo que pasa es que Esos cuartos están prometidos Para unos chamos Ah O sea que tú prefieres Unos extranjeros Antes que a mí Oye No he dicho eso Lo que pasa es que A mi abuela Le gusta alquilarles Porque Ellos le depositan Todos los días a su cuenta Ellos ganan bien Con las propinas Ya olvídalo Olvídalo Lo que no es voluntad No es fuerza Ya hablaron de otro lugar Pero Necesito dos mil palos de enganche Y solo tengo mil Yo necesito estar con toda mi gente junto Y terminé ayudándolo Le di 500 palos de la cooperativa de mi abuela Para que él estuviera más cómodo Tengo unas amigas que quieren venir a parquear Pero no quiero abusar Diles que lleguen Aquí el dinero no es un problema Algo molía mal Y descubrí Que eran los pies Porque me había puesto unas zapatillas que estaban mojadas Y bueno ¿Qué te pasa? Es que no estoy tan segura que aquí estemos seguros Diana, mi querida Diana No quitamos tan seguros como la curul de Vinicio en boca Está bien Te quería preguntar por los 500 dólares que te había prestado Ajá ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo me los pagarás? Digo No te los estoy cobrando Pero si yo tuviera Mira, hagamos Hagamos algo Te voy a hacer un cheque por 1500 dólares ¿En serio, bebé? Sí, 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 eso sí Cámbiale unos tres días más o menos Que me acaban de depositar de mi distribuidora de alimentos ¿Tienes distribuidora? Sí Estamos distribuyendo arroz blanquito Mmm, mi abuela cocina con ese arroz Es bien rico Así como tú, bebé Michael poco a poco regresaba a atender sus negocios Estaba trabajando un proyecto con Mayer Para despertar a la India dormida Recuerdo que discutimos por un polvo Explícame el polvo que tenías ayer en el cuello Eso fue culpa de don Juan Que estaba lleno de polvo y mentolátum Ya lo nuestro no era un simple relajito Habíamos cruzado el hombrero Mi amor, eso estuvo fuerte Ay, cállate que me da pena Desde para mí olía a flores ¡Qué misterioso! Sé que comí frijoles con chicharrón ¿Qué? ¿Qué chicharrón? Tenía días sin saber de él Lo llamaba, me salía apagado O sonaba y no contestaba Todo lo que hice por él Me acosté con rantan chugars Tuve problemas con el cheque Obvio, no fueron personales porque es un cheque Sino con el cambio Pero cuando hablo del cambio No hablo del cambio de Rómulo Porque aunque él sea el cambio Él no se ha cambiado Pero sí varios se cambiaron Tengo una amiga que tiene un amigo Que ya no es su amigo Porque ahora es su amiga Gracias al cambio Entra al Instagram de Bunch Y mira todo lo que tiene Escoge lo que te gusta Y mándamelo por WhatsApp Oh, venimos marcando duro Yo no pierdo tiempo Además, el chino de Bunch la chorrera Se me pasearon Ni yo tampoco Revisa tu WhatsApp Que ya te mandé lo que quiero que me compres de Bunch Una sabe cuando mete la pata Y aquí la había metido hasta el fondo Pero esto no se quedaría así Él iba a saber quién era yo Me invitó a ser su socia Siempre había soñado Con hacer negocios de la mano De mi príncipe azul La fantasía se convierte en pesadilla Fue lo que leí en un libro O en una novela Ya ni me acuerdo Esto se va a poner más peligroso Que un juego de Monopolio sin Propiedades Ah, no entendí O sea Cuando tú juegas Monopolio sin Propiedades Cada vez que pasa En el próximo episodio Del Estafador del West Michael se traía algo entre manos Pero lo cierto es que este es un modus operario Antes de empezar a grabar Quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube de La Cáscara Para ver mucho más contenido Todo el mundo, todo el mundo A suscribirse al canal de YouTube de La Cáscara Todo el mundo Paisitos Salseros Paisitos con clave Con bongo Con timba Con salsa Oye Que ricura Como bailan Pura clave Estas mujeres Ahí si se baila Esa no es que es que es meneadera Ahí vaina Ahí si se baila Mira Chicas lindas Eso fue en el evento De salsa En el Hotel Panamá Mírala Ave María Salseras de acera Mujer que se respeta Baila salsa Pues meneate todo lo que quieras en el reggaetón Pero si no sabes bailar salsa Estás incompleta Mira Y son lindas Se visten bonitos ¿Ah? Sexys y elegantes Ese es salsera Vámonos con más Celeste Robles Saludos Vieron Insta Top Agárrese de lo que viene a continuación Pille en esta vaina Este es el hijo de cocodrilo Donde Este es Este es su mascota Su gran amigo Desde que estaba En la barriga la mamá Ya ese era su consentido Viene un pensamiento Lo que pasa es que yo soy Pro familia El diputado Mejarano Oye toda la familia Familia unida Permanece unida papá Hasta el final Viene más adelante Cuéntame ¿Quién te inspiraste Para este oficio? Sí, 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 cha, cha Hey, cáscara ¿Qué sopa? Nos encontramos directamente Desde PP Trading Corp Que son los distribuidores De las impresoras Epson Para ver Vamos a conocer Los diferentes equipos Que tienen Esta distinguida marca Bueno, divas que me encuentro Ahora con Yasmines Que nos va a contar Todo sobre esta distinguida Marca Epson Cuéntanos, Yasmines Bienvenidos a PP Trading Corp Canal distribuidor De la marca Epson Tenemos equipos De impresión multifuncionales Que van desde 24 Hasta 100 páginas por minuto Y algo que es súper fundamental Para nosotros como empresa Es poderle brindar A los clientes Esa póliza de servicio Y mantenimiento Por 12 meses De las cuales van a poder contar Con instalación Con adiestramiento Y aparte de eso Que damos de la mano De nuestros clientes Para seguirles dando el soporte A lo largo de un año Un año O sea que si se me daña algo O se me acaba algo Puedo llamar Y ya tengo asistencia Sí, correcto Bueno, ahora vamos a hacer un experimento Que dice que Mira, recién impresas Y le van a echar alcohol Todo esto es en vivo Señores, miren Miren No se corre Se acaba de salir Se acaba de salir ¿Por qué pasa esto? Porque la tinta es a prueba De líquidos Trae un recubrimiento La tinta dura bright Y eso nos permite Que sea impermeable Al agua Y a otros líquidos Incluyendo el alcohol Las redes sociales Los teléfonos Para que la gente sepa Arroa PP Trading Core En cualquiera de las redes Instagram Facebook Y también nos pueden conseguir Y tener todas las ventajas De nuestra tecnología A través de nuestra página web Ok, estuvimos con Jackie Aquí en el concierto De Erika Ender Nos encontramos en el gran concierto De los 30 años de trayectoria De Erika Ender En este momento Estoy en la alfombra roja Donde están pasando Grandes e importantes celebridades Así que acompáñame A ver todo lo que pasó Esta noche Oye, bien acompañado Mi hija La mejor compañía que tengo Aquí está conmigo hoy Para disimular Exacto Para disimular Total, ya ya conocemos esto Esto es cosa de tóxico Oye, no Sí Esto es como flow De periódico de ayer Como la canción Y no sabía que ponerme Así que Vi este saco Que lo habían hecho de periódico Porque tú sabes Que con el tema De reciclaje Y todo lo demás Me pongo el saco Pura vaina pobre Que reciclando periódico Mira Todo usted Pura vaina pobre Te voy a contar uno Cuando yo he trabajado Y soy muy amigo de Erika Desde los comienzos De su carrera Y de su familia Y cuando yo iba a Miami Que me mandaba el canal Para ahorrarme el hotel Me cabe en la casa de ella No puede ser Páginas de pobre Voy a salir de un segmento Por ahí Así que ya saben Espérenlo Oye, él no lo sabe Pero nosotros somos primos ¿Ah, sí? Somos primos ¿No nos parecen? Por razón Tenía cara buena gente Me regalas prima Porque ella es mi prima Oficialmente Una vueltita Para toda la gente De La Cáscara Que me encanta tu outfit Ella se atrevió A venir de blanco Es difícil ¿Quién la vistió? ¿Tú la ayudas o ella? No Ella te ayuda Ella me ayuda a mí Oye Lista Cuéntame Háblame Háblame De la parte de abajo De tu outfit Bueno Lo que pasa es que Siempre uno tiene que estar Glamorosa En este tipo de eventos Tú sabes Erika Ender 30 años Internacional Orgullo Mujer Disculpa que te interrumpa Oye Súbeme la cámara Porque es que estás enfocada ¿Qué está pasando? Rogelio Sí Pero lo que pasa es que También uno Es mujer Entonces Tiene que estar La parte sexy La sexualidad Tú sabes Una vueltita sexy Para toda la gente De la cascara Alica Carolina Una vueltita Para la gente De la cascara Por favor Quiero una vueltita Porque tu outfit Está espectacular Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Me encanta Una vueltita Buenos deseos Había un medio enredo Entre el disquete Casual chiqui Entre el chiqui No sabía hasta Donde llegaba el chiqui Entonces Así que te pusiste Los dos chiqui Casualmente Me vestía así Bueno Me encanta Te iban combinados Ahí más o menos Alguito Ahí está la esposa Bellísima Ella es la creadora De esto tan chica Este bizcocho Oye, qué flow Cuéntame ¿Quién te inspiraste Para este outfit? Sí, sí, sí Cha, cha, cha Me encanta Hazme un cha, cha Me encanta Me encanta Me encanta ¿Cómo estás mi vida? Bien ¿Estás bella? Me encanta tu outfit ¿Tú lo eliges O lo eliges tu mamá? Yo ¿Tú lo eliges? Mira Desde chiquito Es peor que yo Yo me demoré Tres minutos En vestirme Ella se demoró Veinte Y habían veinte vestidos En su cama Es que estos niños De ahora Nacen con un chip Voy a terminar Con tu permiso Betina Por acá Con Betinita Oye, cuéntame Que tú quieres ser Cuando seas grande Tomar champaña Oh my God Me encanta No, la mejor respuesta Del mundo mundial Un saludo a la gente De la Cáscara Y les mando un saludo A la gente de la Cáscara Les mando un saludo Hola, mi vida Oye, casi no te reconozco Como ese Cenahoria cabello Verdad, está riquísimo Me encanta Me siento como un fénix No puede ser Te lo juro Me puse ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Ay, hermana Yo creo que yo estoy Arriba de los 100 tatuajes Puede ser Yo perdí la cuenta A los 80 y resto La verdad Para serte sincera ¿100 tatuajes? Sí, sí, sí ¿Cómo es el dicho? Quisiera ser tatuador Quisiera ser esa tinta Para recorrer Todo ese cubo de reposo Le regalas una vueltita A la gente de la Cáscara Claro que sí Mirá, hoy me voy a dar el lugar Invitados más importantes De la alfombra roja ¿Cómo se siente? ¿De dónde viene? Yo vengo de mi casa Y huyendo del agua cero Bueno, gracias a Dios No me mojé Acá en la Cáscara Nosotros le decimos A las mujeres bonitas Que nos den una vueltita ¿Se me ayuda con una vueltita? De venir con un outfit Quería, él quería enseñar su outfit Dale una vuelta pues, chucho Dale pues Dale una vuelta pues Una vuelta No te voy a preguntar dónde es Ya, ya ¿Cómo te dice que el grau? De Víctor Mina Para que sepa Ya la No lo dije yo Acaba de reventar Juan Pia Me dijo Víctor Mina Ya, esto acabó con mi noche Te acabo de hacer Te acabo de hacer Te acabo de hacer Juan Pia Pedazos Allí Esas botas Esas vainas Sabemos que eres un track Pero ¿Por qué? Oye Oye, oye Buga Oye Buga Son los Pais del Reggaetón Son los Pais de Chill Out Y Buga estaba allí Buscándolas Encontrándolas Encuentros cercanos Fuertes Mira la demencia Vaya pa' la máquina Compay Y el que se la goza Es Tomasín Tomasín le hace Todas las tomas De arriba, abajo De abajo, arriba El doble picado El triple Mira la Dolce Gabbana Y hace casting Estas fotografías Así ve Te puedo Mira Enlacito y todo Estás quitándole negocio a Tapia Estás jodiendo a Tapia Esta, esta cuando ya lleva doble vuelta Es porque le gustó Y le metieron filtro Le metieron suavizante Yo conozco estos malientes Yo conozco los malientes Ponle un filtro para que se vea linda Hat criminal Ey, ustedes en algún momento jugaron bolsita Cuando estaban pelados Estos manes huevos Son chinos Son chinos Son chinos Este es otro nivel de bolsita Ay, pero bueno Tampoco tanta finura Jugando bolsita ¿Cómo usted? ¡Ah! ¿Cómo le vuelve a la tralalala? Sí, sí, sí Juegan bolsita Sin ver Usted jugó bolsita ¿Se acuerda? El cochelito le lee Y esas vainas Mira Con la nuca Le doy con la nuca Eso Cuando terminas el play ¡Con el codo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vámonos con Jackie Jackie, ¿dónde estás? Jackie, amiga mía Tú estás haciendo las cosas bien Jackie Yo pensaba que yo iba a brillar toda la noche Pero ella brilla más que yo ¿Dónde están los hombres de esta mesa? No puede ser ¿Qué tú estarías dispuesta a hacer Para que te llenen el tanque? Lo que sea ya Lo que te pida ¿Quién te lo pida? Sí, sí Porque tengo una camioneta Ya sabes Queda con 10 Pide que ella te lo da Pero tú llenas tanque ¿Qué cosa? A bailar toda la noche Ah, pero sí, ese facilito ¿Quién te va a llenar el tanque por eso? No todos están bailando Entonces estarías dispuesta a no sentarte Eso es correcto Eso es correcto Para que le llenen el tanque Ya saben No corto, corto Ahora te suelta Ay, ay, ay Cómo goza Ella está seria Pero no ¿Por qué me miras así? No sé Estoy mal Se me corrió el lápiz o algo Ella, ¿por qué me mira así? La verdad, yo mejor me voy Porque me van a pegar Yo no quiero problema Mira lo que pasó con Asilen Yo no estoy para esto Ha afectado el alza de la gasolina Tres Ahora ando a pie Puede ser Ya deje el carro en la casa ¿Qué estarías dispuesto a hacer Porque te llenen el tanque? No, no, a mí nadie me tiene que llenar el tanque Pero del carro, del carro Ah, del carro Oye, del carro ¿Cómo lo estoy dando en la casa? Yo me voy a en metro No pasa nada Que se queda ahí Que no me llenen el tanque Yo me voy a en metro Él no quiere que nadie le llene ni un solo tanque ¿Qué estarías dispuesto a hacer Porque te llenen el tanque? Y yo, bueno, yo nada ¿Por qué? Lo deje en la casa Empeño a mi esposo Ah, él empeña a su esposo O sea, que pide Si va a hacer algo Tomen consejos Pero ven acá ¿Por qué tu esposa está sentada y tú estás parada? Es que se sienten mal Se sienten mal ¿No están peleando? No, negativo Nosotros no peleamos ¿Qué tú estarías dispuesto a hacer Porque te llenen el tanque? Algo legalmente Ah, ilegal ¿Por qué están peleando? ¿Quién está peleando aquí? Estoy viendo que están peleando Ella, tú quieres que ella suba una foto En el Instagram contigo Yo le quiero darme la foto Yo estoy Pero la mano quiere subir una foto contigo Ella la va a subir Ella la va a subir No te preocupes Tóxico Ella la va a subir No hay toxico Esto El mato así es Sube la foto Como vamos Oye, toxicidad Al máximo No nos puede tirar para atrás Ya está frito Ya Y a nivel nacional Dios mío No tendremos presupuesto Pero si millones de vistas El app del mob Ah, no hay patas para los huecos Pero vamos a tener El rantan de like y de views Ha sido todo por hoy En la Cáscara, mi gente Soy Eddie Vázquez Nos pillamos el próximo sábado Espero que les haya gustado el programa A nombre de todo el staff Que trabajó en este programa Bye, bye Chau 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 Chau